Hola camaradas, un video más acá de un corto video que les voy a hacer por último La nube corriendo para allá y para acá y que creen que las velocidades vuelven a bajar bien bajito hasta abajo Ya no tenemos códigos, absolutamente nada, ok, no hay nada ahí, esa es la breca, no hay nada Pero la revolución quiero que vean que baja hasta abajo, chequense más Ahí es de cuenta que está en la D, si la pongo neutral pues sube un poquito, iren Prácticamente ahí subió como vamos a suponer que a la mitad, iren, ni a la mitad, ok En neutral, la voy a poner en parking, ok, iren, ni a la mitad Prácticamente está abajo de 500 revoluciones, ok Abajo de 500 revoluciones y prácticamente si la pongo en la D, ahí la voy a poner en la D, iren Y prácticamente si la pongo en la D, pues prácticamente está más abajo, o sea que ahora de 500 al 0 ¿Qué tenemos? Como 2, 2 y media, verdad, 2 y media Prácticamente está que se debería de apagar, ya casi ahí, verdad, ok Pero ahí, lo que vamos a hacer, vamos a verificar nosotros aquí Si es verdad lo que está diciendo por medio del escáner Que está, ahí vamos a poner, está en la D, ahí llegó un poquito más arriba, iren Vamos a rever aquí, chequense ustedes O sea que prácticamente no está ni en 500, ok Debe de estar abajo de 500 revoluciones, ok Ahora nos vamos a venir para ver si es verdad, ok Aquí por medio del escáner nos vamos a verificar si es cierto que las revoluciones están abajo de 400, de 500 O tal vez la aguja está movida nada más y no es verdad, ok Aquí nos va a dar lectura Aquí vamos a buscar ahora lo que es este El RPM Speed, aquí tenemos uno de speed, ok Engine speed, tenemos 664, 68, llega, ok De 62 a 68, ok, con velocidad puesta, ok Entonces estamos hablando que está arriba de 600, ok Y aquí nos están mintiendo, ok Chequense nomás, está abajo de la mitad, ok Y la mitad viene del 1 al 0, son 500 Y ahora abajo de la raya Prácticamente estamos hablando como entre 2 y media, ok Entonces no es verdad, ok Aquí eso está mal La otra que puedes hacer es también reprogramar tu cuerpo de aceleración, ok Y aquí para esta supuestamente te voy a dar un tip Como tú puedes programar tu cuerpo de aceleración en este tipo de trocas Ya sea la Toyota 4Runner o Toyota Tacoma 4.0 Lo que vas a hacer, mira, Akira Yo ya lo hice para ver, para desengañarme, para ver si es eso Vas a buscar este fusible Este que tenemos, Akira Este está solo A ver, déjate, arrimo el video Ok, mira, vas a buscar este que está solo, Akira Pegado a esta barra de escaneo Este que está aquí, que se llama EFI Ok, este que está aquí nomás es 1 Este que está aquí es un 10A, ok Tenemos 1, 2, 3 fusibles, ok Vamos a buscarlo aquí ¿Dónde está? Aquí está, Akira 1, 2, 3 Entonces es este Este lo vas a desconectar, pero con la troca apagada Ahí está encendido Ahora tenemos otros dos también que tenemos que quitar Aquí tenemos otro, Akira Aquí tenemos otro EF1 Ok, es un 20A Y aquí arriba vamos a quitar el de E, T, C El T, no sé qué quitaron Es una O, una C Pero es el último, ok Entonces ahí, aquí tenemos dos Relays 1, 2 Y en seguida sigue este Luego sigue otro Y en seguida sigue el 20, ok El de EF1 Aquí te voy a decir cuál es, ok Entonces aquí vas a remover Y chequete nomás cómo tenemos la caja Vas a remover, recuerda Este que tenemos aquí No está aislera, ¿verdad? Ahora vamos a ir a girar Tenemos este El de la mera esquina Y el 20, ok Esos tres los vas a quitar, ok Y con la troca apagada Espérate entre de 15 a 20 minutos, ok De 15 a 20 minutos Después de ese cierto tiempo Vas a quitar esto, ok Lo quitas y después de cierto tiempo Pones para atrás los tres posibles Los pones y alguien te tiene que ayudar En abrir el switch Tú aquí por la parte de adentro En la parte de arriba Vas a puchar la esta hacia adentro Ok No de abajo De abajo se va para adentro, ok Sino de arriba La vas a puchar hacia adentro Y alguien que le dé llave, ok Eso es por si acaso está programado Eso pasa cuando esto está bien acelerado Puede estar entre unas tres revoluciones Entre 2000 3000 O arriba de 1000 O sea Va a estar como acelerada, ok Eso pasa cuando Desconectaste esto Y la desprogramaste O por querer andar por ahí De metiche Eso te pasó, ok Entonces que ya sabes Cómo programarlo Ok Entonces que recuerda Esos tres posibles Troca apagada Y te esperas Después de 15 minutos Lo puedes hacer 18, 19 o 20, ok Así que te esperas Hacer cierto tiempo Y después Quitas esto Recuerda Mantener puchado Esta, ok Esta es así Esto, ok Así esto Entonces tú vas a puchar Aquí arriba Aquí arriba No aquí abajo Arriba La vas a mantener Puchando hacia acá Alguien abre el switch Y lo vuelve a cerrar Y la prenden Y la troca te va a quedar Al millón Si es que está desprogramado En este caso Yo estaba pensando Que estaba como desprogramado El cuerpo de aceleración Pero no Prácticamente Todo está bien Así que en este caso El problema Es de que Aquí no se está mintiendo Nada más El puro La aguja No sé si alguien ya la abrió O no sé, verdad Pero puede que Alguien ya la haya metido mano Estoy pensando Abrirlo Y poner esa aguja Más arriba Exactamente En su posición Que debe de ir Exactamente Ok No en esa Porque prácticamente Aquí nos está avisando Que tenemos 665 Desde 662 Hasta 668 Ok Esas son las revoluciones Que nos está dando aquí O sea que está arriba De la mitad Ok Y pero Realmente No está arriba De la mitad Como puedes ver Está abajo De la mitad O sea que eso es una mentira Te la vamos a poner En parking Ahí Muy apenas llegó A la mitad Y chéquense Ok Muy apenas Ok Pero ahora Chéquense aquí Si es cierto Aquí llegó a 700 Ok Chéquense nomás 715 720 Está ahí Ahí se mantiene Tenemos ese Del speed Aquí podemos Revisar todo Como el voltaje Del Trader body Si nos está dando El voltaje Podemos leer Todas las Lecturas De todo esto Así que Prácticamente No es No es el cuerpo De aceleración Así que Yo aquí me fui En datos En vivo Ya me voy a salir De este Así que Nomás esto Lo quería grabar Así que En este caso A veces Si es el cuerpo De aceleración A veces No Así que En este caso No le voy a decir Al cliente Que compre eso Porque en realidad Pues no es No quiero que ande Gastando en cosas Que en realidad No necesita Ok Así que En este caso Apagamos Nos vamos A entregar Esta camioneta Ok Otra que No sé si Quiero hacer El cliente Que es Este Ahí Trabaja Aquí no Trabajó No avienta Nada Aquí Tampoco No avienta Nada Nada Le voy a poner Este papelito Aquí Para que ven Nada Ahora le voy a poner En el otro No avienta Nada 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 Ahora le voy a poner En el último Ahí si Trabaja Ok Chequense Ahí si Si está trabajando Está trabajando Ahí Ahí si Está aventando Igresito Así que Nomás Trabaja En el último Para esto A veces Es solamente La pura Resistencia Eso es todo Así que La vamos a pasar A darle Una checadita Por ahí Ponle para atrás Esto de aquí Vamos a revisar Su resistencia Ya por último Ya Prácticamente Quedó su camioneta Yo no sé Si alguien más Le había metido mano O Quisieron hacerle Otras cosas Por ahí O algo así Por el estilo Mira Mételes primero Estos Este de aquí Y uno de allá Los dos largos A ver Por aquí Tenemos su resistencia Voy a hablar ahorita A la tienda A ver si Me la venden De volada De volón Aquí está Ok Aquí está Uy Que se me hace Que se está chamuscando Chéquense nomás Vamos a ver Dejen les pongo el flash Parece Miren Como se está Miren este color Que tiene aquí El color de aquí Vean ok Vamos a ver A veces Estas se chamuscan Y siren Ahí están La charamosca La charamosca Muy bien Pues esto es Nada más Es la pura resistencia Nada más Que se está chamuscando Aquí nomás Es cuestión de A reempujar otra vez Este Que quede bien apretadito Ok Ya que si está Haciendo falso contacto Están guangos Si ven como este Este de aquí Está más apretadito Si ven como se va Para arriba Los otros también Y en este Nada más Este Está más guangoloyo Ok Así que en este caso Voy a pasar a comprar La resistencia Y se la estaré poniendo Y ya ustedes van a mirar Esto es un soquecito Como 7 o más chiquito Quitas estos dos Lo vuelves a poner Y te va a funcionar Al millón Ok Así que esto Se lo voy a hacer Una vez al cliente Para que no ande sufriendo Y ya írsela a entregar Así que Voy a hablar a la tienda Y Nos vamos a entregarla Ya les voy a enseñar Cómo es que va a trabajar Ok Para empezar Voy a enderezar Este un poquito Ok Lo que si voy a hacer Es de sacarlo de aquí Chequense nomás Cómo es que lo voy a hacer Muy bien Chequate nomás Ya me traje mis ganchitos Estos irá Aquí tengo otros Chequate nomás Cómo es que lo vamos a hacer Ok Debo poner por aquí Vamos a ver Ustedes los voy a dejar acá En este Para que Estén observando El show Que vamos a hacer Ok Así que Ahí van a estar ustedes Viendo Muy bien Aquí Vamos a quitar Primero este Este plástico De aquí Se levanta Tenemos uno De aquí del otro lado También Tenemos Dos Salte De aquí Aquí más para acá Ahí está Muy bien Así que Lo echamos para Rivera Lo sacamos Podemos meterlo así O lo puedes poner Creo al revés también A ver No Nomás tiene una sola posición Ok Tenemos esto aquí Ahora Aquí lo que vamos a hacer Es meter Vamos a ver Están del otro lado Están de aquí Ok Aquí lo que vamos a hacer Era en esta partecita En este No en este Aquí vamos a meter Un ganchito especial Que se mete para adentro Para botar Lo que es el seguro Ok Voy a intentar hacerlo Con esto Y si no Voy a tener que usar Los adecuados Que llevan ahí Ok A la misma vez Tengo que estarlo jalando Era este Con dos dedos Ok Hacia afuera Para ver si ya se botó Ok Si no Prácticamente No lo estoy jalando No No se sale Ok Ahí está Ya salió Aquí lo tengo Si lo ven Ya está aquí Así que boté Este segurito Este segurito Que tenemos aquí Este Ah no Por el otro lado Donde está Aquí estará Este lo puchas Hacia adentro Y ya está listo Así que Este lo voy a levantar Para afuera Ahorita para Cuando lo meta Nomás se trabe De un solo Ok Ahí está Ahí está Para afuera Ahora este Lo vamos a reempujar Más para adentro Para que Para que Cuando se meta Lo que es en el pin Allá Quede bien apresionado Ok Ya lo levanté Más de aquí Ok Ya quedó más cerradito Para cuando entre allá Entre bien apretadito Bien machín Ahí está Así que Le doy otra reempujadita Ahí está Ahí está Ok Ahora Lo vuelvo a meter Otra vez Tal como lo saqué Ok Chécate nomás La rajada Va a este lado Y el seguro Va de abajo Ok Así que Ahí está Ya volvió a trabar Ya lo tenemos Y ya está más cerrado Si ves como lo dejé Bien cerradito Ahí está Ahora volvemos a meter Este Recuerda que Va a sellar Ok Así irá Muy bien Metemos Ahí está Ahora ya trabó Y de una vez Vamos a ir quitando este Ok Aguántense Muy bien camaradas Aquí tengo Un dadito Creo que es el 55 Vamos a ver Si lo puedo quitar Con el 55 Ojalá que sí Le queda un poquito Flojito Pero si lo saco Ok Puede que Lleve uno más chiquito Pero Este lo está sacando Como si nada Ok Así que Ya sacamos uno Vamos a sacar el otro Ahí te da Muy bien Muy bien Aquí lo traemos Aquí lo traemos Sacamos bien El tornillo Ahí está Peinado para atrás Suéltalo Ahí está También ya lo sacamos Muy bien Vamos a ver Aquí Que fue lo que se quemó No se mira nada Nada más está todo ahí Tal vez se quema esto No se Pero A ver Vamos a hacer otra vez Un simulacro Vamos a prenderlo Quizá era porque Estaba haciendo falso contacto Que por eso No estaba Este Queriendo encender Bien La vamos a pasar a encender Y vamos a ver Si Ahora con el pie Nomás tantito Para arriba Marca el otro Vamos a hacer un simulacro Que está puesto Ok Así que Lo voy a meter tantito A ver Espérame tantito Además Aquí mismo La voy a encender Ok Vamos a encenderla Vamos a Trabajarlo En el número A ver Ya está trabajando Irene Ya está aventando Aigre Irene nomás Y en este Ok Ya está aventando Aigre Ok Ahí está Vamos a Meterlo bien Si 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 está trabajando Al menos que su abanico No sirva Pero ahí está trabajando Irene Ya está aventando Aigre Ya está aventando Aigre Quiero que ustedes Vean por aquí Vamos a ver Vean Ya está aventando El abanico Pregúntale Cuánto vale El blower Cuánto vale El blower Si Si Ahí está Irene Está aventando En este Vamos a ver aquí También Irene Ya está aventando Más También Más fuerte A ver En bajita Era eso De que estaba Haciendo Y la resistencia Y la resistencia Ya está trabajando Irene Ya está Nomás le voy a poner No sé si ponerle Un poquito de grasa Para que haga Buen contacto Ya el cliente Decide Si Quiere cambiar Su blower Debe de aventar Más fuerte Yo pienso que Su blower No está aventando Lo suficiente Ok Este Debería estar Trabado Aquí Alguien ya lo había Sacado Yo creo Bien Así que se quede Muy bien Lo voy a tornear Para atrás Ya el cliente Decide si quiere Hacerlo O no Ya le estaré Diciendo que Lo cambie Este para que Le trabaje Más ching Al millón Así que Ya se la saben Gallos Así que Vamos a ir Pasarla a entregar Y me lo voy a llevar Los datos Eso así Para enseñarle Al cliente Que Ya está su camioneta Así que Arre camaradas Bueno Antes de irnos Chequense nomás Por aquí Voy a revisar Su filtro No sé que está Bien tapadísimo Hay clientes Pues que no saben Que Existe un filtro Por aquí Pero vamos a revisar Que si esté bien No va a decir Que esté Está tapado Miren Algo lo está jalando Allá adentro Ahí está No Si está bien Está bien Está bien Un poquito De sucio No tiene mucho Así que No está tan mal Nomás eso Le voy a recomendar Al cliente Que cambie su blower Para que Le trabaje más chino Ahí está trabajando Pero debe de trabajar Más fuerte Apenas aviente Y está todo Lo que da Yo pienso que sí Eso le voy a recomendar Nada más El blower Tiene un costo Como de 40 dólares Y el otro Tiene un costo De De 100 Es más cara La resistencia Que el blower Más cara Aquí lo está jalando Lo chupa para abajo Este Miren Yo pienso que eso Fue lo que lo dañó También Oh miren Aquí Aquí está pegando Miren Chequense más De tanta vuelta El abanico Lo jala para abajo A ver Pero este debe de Debe de chuparlo Si no debe de chuparlo Para abajo A ver A ver Espérame tantito Vamos a meter Para dentro Es lo que sentí Que Lo jaló Para abajo Miren Lo jala Para abajo Chequense Si ven Lo chupa En vez de que Oh Que se me hace Que algo está mal Aquí A ver Este está mal Pero aquí Si está aventando A ver Aquí se avienta Se avienta Oh si Está chupando Este A ver Pues debería de aventar O debería de chupar Pues para donde están Las gargantas Dejen Miro Las gargantas No Si está bien Debe de jalar Hacia abajo Ok Porque la garganta Está por la parte de abajo Entonces entra por aquí Y se viene para arriba Ok Así que Todo está bien No hay nada malo Ok Si está bien Nada más Esto Que lo está jalando Para abajo Y yo pienso que Hace que Se detenga El abanico Ok El abanico Lo detiene Esto no es bueno Así que Voy a buscar uno de estos Mejor que Que el que está aquí Ok Para ver si hay uno más tieso Que se meta para adentro Arre Vámonos Bueno camaradas Nos vamos Derechitos a la tienda A ver otro filtro de esos Y No sé si Al cliente arreglarse La de aquí Emparejar esto Esto está movido Es su aguja Ok Está como Pues caída Y entonces Te está engañando Que se va a pagar Ok Pero aparte Pues si tenía el código El que ya les puse En el primer video De que Algo estaba mal ahí Así que Vamos a ir a otra tienda Hay una aquí cerquita Pero la verdad No me gusta ir ahí Porque Es un Pésimo Pésimo Servicio que dan ahí Me cae A veces están dos personas ahí Y a veces Yo no sé qué tanto hacen ahí Que están metidos Están viendo la computadora Ahí están Unos 10-15 minutos Ahí están Ahí nomás estás ahí parado Esperando A ver a qué hora Se le hincha Soltar esa computadora Y atender al cliente Y luego Parecen unas tortugas No Me desespera Me cae Y ya ven que acá Uno tiene que andar movido Vámonos Tierra A lo que vas Como fluye Como va fluyendo Vámonos 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 No No vas a seguir Te tiro Y a veces Se salen Se salen De control Mejor me voy a otro Donde Más En la otra esquina Donde Hay un buen servicio De volada Te atienden Pero en caliente Así que en este caso Ahorita van a checar Cómo es que Vamos A buscar el filtro Chequense Chequense Nada más Chequen 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 Estoy pensando No sé Revolucionar eso Arreglárselo bien Porque Miren Ahorita vengo A alta velocidad Y mira Donde viene Viene como que Estuviera parada Prácticamente Y vengo Ok Y mira Si ven Pero está mal eso Prácticamente Ok Vámonos 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 Fuga Fuga Chequense Nada más Ahí si Sube Apenas al 2 Subió por ahí Al 2 Y ya vamos Como a 40 Ahí va Ahí va Vamos a ver Chequense por ahí Ya volvió a bajar Demasiado Pero eso No importa Porque la camioneta Si está trabajando Perfecto Ok Pásate Está trabajando Perfecto O sea que ya no es Ya no es verdad Que se va a apagar Ahora si ya no se tiene que apagar Porque está todo bien Pero se andaba pagando Porque Esa la parte de adentro Estaba quebrada Su ¿Cómo se llama? El Sprook Sprook Ok Así que El Sprocket Lo puedes buscar por Amazon Si quieres Que te salga más barato Porque así vale caro 470 dólares En la agencia Y No está disponible En todas las agencias Yo corrí con suerte Que estaba como a una hora De aquí Esa parte Así que La puedes ordenar por Amazon Ya no más le pones Sprocket Recuerda que es la misma Izquierda y derecha Son las mismas Y ahí la tienen Así que en este caso Nos vamos derechitos A la tienda No había sentido Que está saliendo bastante Agri Miren Lo tengo en el 3 Prácticamente Y está saliendo agri Pero es porque ya no tiene el filtro Ok Está saliendo Má chín de agri Prácticamente Creo que le ayuda bastante El no tener el filtro Pero No es bueno Porque Si hay tierrita que cae ahí Se te va a venir para acá Y te va a dar Mero en los ojos Y en la nariz Te andas comiendo el polvo Ok Así que Ahí avienta Pero bastante Ok Y no está En el 4 Chequense Yiren Chequense Ahí está A todo lo que da Yiren ¿Qué tal? Ay 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 Bien Si ven Ahora si le subo el otro No Ahora si Hasta 60 Quieren Má chín Así que A ver Lo vamos a poner en el 2 En el 2 También está trabajando A gusto Me cae que así Si debería de estar trabajando Así como está ahorita Pero Má chín Acá viene el ladito Y avienta hasta acá Y en el 2 Así debe de estar Entonces el problema Está en ese filtro Que está deteniendo El Está deteniendo Esa cosa De ese De El abanico Como que lo está parando No deja que haga su trabajo Así que Aquí Ya lo tenemos Yiren No se siente bien Ahí Má chín El aire Pagrecito Hasta caer Perrón Aquí tenemos La tienda Ahí está Vamos a O'Reilly's Así que Aguantense En lo que se nos pone En verde Bueno gallos Ya compré este Y que creen Que es el mismito Con el que está puesto Allá En aquella cosa Pero pues A lo mejor Está un poco más tieso Y pues no va a caer Para abajo Así que Se lo vamos a cambiar Tal vez Aquel está Un poco más aguado Y está haciendo Que se caiga Lo que es en el En la parte de 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 abajo De ahí Ok Así que Puede que este Si ya está Un poco más Guango De aquí Así que En este caso Vamos a utilizar Este Chequense nomás Yiren Va este hacia enfrente Este si entró Yiren Derechito Hasta allá Yiren Vamos a encenderla Para ver si Es que no se va Para abajo Y si Yiren Si lo jala Para abajo Yo creo Pero de tanto Y tanto Pega lo que es abajo Ok Pero ya no tanto Este si Quedó más Porque Está puesta nuevo Verdad Así que En este caso Pues Te recomiendo Que lo estés cambiando Ok Ya que este Se siente más aguado Ok Este se quebra Más Si ves como se quebra Porque pues Chécate nomás Está allá Como guango Ok Así que En este caso Te recomiendo Que hagas eso De que lo estés cambiando Para que te asegures Que esté perfecto Así que En este caso Ahí quedó Esto Estoy pensando De una vez Arreglarle Solo de su Velocidad De ahí Bueno camaradas Aquí se lo voy a hacer De volada Ok Aquí tenemos Una revolución De 600 Y cachito Ahora si Ya subió Un poquitito 600 600 Nada más De cruz Akiren Jale este Un poquito Hacia afuera Nada más Akiren Le di un jaloncillo Ahí quedó Así que este No está trabado Este de Akiren Aquí viene Pero tiene dos tornillos Akiren Uno De cruz Uno aquí Otro Akiren Uno Y dos Se los voy a quitar Son como de plástico No son como de plástico De estos Como de pues de verdad Nada más es plástico Así que Se lo voy a quitar Aquí Nomás le vas a dar Vueltas despacito Para que se venga saliendo Ok Nomás son como Seguritos Que se meten Como a presión Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Muy bien Ya salió Ahora vamos a jalarlo No lo saques por completo Aquí será Ok Estos son como de mentira Tenemos uno Le vamos a dar al otro Si lo puchas hacia arriba Lo vas a dañar Y nomás va a estar Vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Y nunca va a salir Ok Así que Prácticamente Nomás recárgaselo tantito Y Ya se sale ahí Este se sale ahí Así que No se vino el otro Pero Ahorita lo voy a jalar Ya que se venga Nomás le voy a poner la mano Aquí así Y lo voy a jalar Ok Vamos a ver aquí Chequense nada más Vaya aire Oh Ahí subió la revolución Y volvió a bajar Así que Está jugando Pero Nosotros a lo que vamos Ok Aquí vamos a jalar esto Aquí ya lo tengo Ya saqué ese Ahí está Ahora Vamos a abrir la puerta Porque está pegando Lo que es Akira Este ya lo bajas Hacia abajo de Akira Hay una palanca Para subir y bajar Aquí Cállate Tenemos Una conexión aquí Ya la quité No sé si tenga alguna otra más Creo que Voy a ver Si tengo otra más aquí Por Nomás así Debes de sentir Los que son los Estos para botar Esto me echa Aquí está uno Pero No se me presta Ahí está Cállense Vamos a ver Por dónde la vamos a sacar Si para allá O para acá Aquí viene Aquí viene Aquí está Debes de saberlo Brincar Nomás de De Este De esta cosa Esta Es la única Que está pegando ahí Ya la tenemos ahí Ahora Vamos a cerrar la puerta Puta Ya está toda Desquebrajada Su Ester No se la deja ahí Mejor Ya que se anda Despellejando Se la hubiera buscado Allá en el jockey Su visera No sirve Ok Quítate direccional Aquí vamos a revisar Ester Vamos a darle una limpiadita Tiene un trapito Él Muy bien Perfecto Ahí está Tiene unos seguros Nomás Vamos a arrancar Cada vez que se prende El abanico Se sube la velocidad Pero es porque El abanico Está trabajando Ok Este tiene unos seguros Akira Que tú vas a puchar Así irá Para quitar nomás El puro cromado Este Ok El transparente Que diga Akira Vas a puchar estos Ok Aquí tiene uno Aquí tiene otro Akira En la mera esquina Tiene otro Lo vas a puchar Por la parte de atrás Con la punta De tus dedos Y lo vas a ir sacando Poco a poco Aquí está otro Aquí viene Así que vamos a ver Aquí viene Perfecto Vamos a ver otra vez Este Aquí viene Despacito Ya viene Akira Vamos a ver otra vez Este Aquí viene Vamos a ver Perfecto Aquí viene Vamos a ver este Ahí está también Ahora este otro De Akira En la mera esquina Aquí este Akira Este de aquí Le metemos el dedo Lo repuchamos Que se venga Apuchando Así que era Ahí viene Ahora viene este otro Aquí viene Nos falta Este de aquí De la esquina Y ahí está Ok Vamos a ver Si ya se viene Ahí está Si ves Ya se vino Esto es para Nada más Quitar lo que es esto Ya podemos trabajar aquí Aquí lo que voy a hacer Chequense nomás La vamos a apagar ahí Voy a apagar el aire Y queremos ver Las revoluciones Donde van a parar Ok Y miren Creo que ya está Ya se compuso Chequense nomás A ver Creo que sí Vamos a ver Déjenle Le pongo velocidad Para ver si es cierto Ahí está Le quito freno Ahí está En Casi 600 Vamos a revisar Aquí en el escáner Para ver si es cierto Déjenlo Vuelvo a ascender Ahí está Prácticamente En 600 Abajito de 600 O casi Ni a 500 Que llega No llega Ni a 500 Se mantiene Un poquito Abajito aquí Vamos a verlo Por medio de este Que diga Del escáner Para ver Si es verdad O es mentira Si ya se compuso O no Pero no creo Prácticamente Para mí Esto no está Bien Así que vean Ahí está muy bajito Y no debe de estar ahí Así que Aquí lo pongo Aquí chequense nomás Cómo es que vamos a entrar Rápido al sistema De esta cosa Así que Chequense nomás No me vean No me vean Aprende esto Muy bien Ahí así Vamos a A salirnos de aquí Entramos aquí Entramos en Buscar Chequeñe Buscamos Toyota Aquí estás Toyota Toyota Vean nomás Cómo vamos a entrar De rápido Aquí lo vamos a meter Automático Que le agarre La información Rápido Muy bien Ahí está Ahora vamos a buscar Toyota Vamos a venir para acá Para acá Aquí tenemos Vamos a ir Ah no Más Tacoma Ya me pasé Tundra Entonces está aquí A ver Tacoma Aquí está Tacoma Muy bien Ahora vamos a entrar A North America Ok Y vamos a entrar A Trin and Ground Vamos a entrar aquí GRN Ahora vamos a buscar 2006 Aquí la tenemos Muy bien Ahora ya nos dio La información Vamos a poner que sí Que estamos Correcto Con lo que nos dio Muy bien Aquí nos vamos A Este es para Pues chequense Nada más Que es lo que hay Ustedes Para que vean No Que no les están De contando Pero nos vamos a ir Ok Ahora nos vamos a ir A Akira En esto Donde tiene la llave Aquí nos vamos a ir Aquí nos dio Varias cosas Para bolsas de aire Bla 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 En movilizadores Pero nos vamos a ir Aquí en motor Ok Vamos a revisar motor Perfecto Y aquí nos dice Que Vamos a ponerle Que si Vamos a entrarle Aquí nos va a dar Dos cosas Ir a una Para revisar Los códigos Y otra Vamos a Datos en vivo Vamos en datos En vivo Y nos vamos a ir A revoluciones Ok Ahora Al RPM Ok Vamos a buscar RPM Quítate Aquí está Ok Vamos a ver Aquí tenemos Hasta el de Temperatura Vamos a buscar Speed Aquí lo tenemos Ok Engine Speed Aquí estamos hablando Que tenemos 670 672 Llegó Ok 670 Y prácticamente ahí Es cierto Que tenemos 600 No verdad Miren No tenemos Ni 500 Ok Así que en este Caso Lo que podemos Hacer Checate No más Fíjate Mirad Este es el Truco Que podemos Hacer Cualquiera Puede Hacer Esto Ok Así que Ok Entonces Que ponte Trucha Trucha Con la Capirucha Ok Ahí Ahí la vamos A poner Ahí yo nomás Lo estoy presentando Tantito Ok Pero lo vamos A dejar Ahí Ok Debe estar Arriba De 600 Ok Ahí se lo vamos A reempujar A ir Ahora Vamos A ponerla En Notral Que prácticamente Irá acá Ahora si nos dio Casi hasta 1000 Casi 1000 Y la ponemos A poner En la D Ok Ahí nos dio Casi 800 Pero Nos vamos A ir A parking Ponemos Frenos de mano Ahí está Ahí nos dio 1000 Revoluciones Y aquí Nos está dando Eh ¿Dónde estás? Oh Aquí sí Aquí está En 900 Miren 992 Revoluciones El speed Ok Tenemos 900 Ok O sea Es que Está bien Si nos está dando Casi las 1000 Ok Lo volver a sacar Y lo voy a poner Un poquito Más abajito Por aquí Ok Aquí Ahí estás Peinado para atrás Ahora Checatera Ahora lo voy a poner En La En la D Y bajó A 500 Ahora sí Vamos a ver Aquí Si se pasó No se pasó Si se pasó Un leve sitio Ok Y tenemos aquí 600 O sea que Nos falta Un Toque Nomás Lo tenemos que pasar Del palito Ok Un toque Ok Ok Así que Lo quito Y lo vamos a poner Exactamente Pasadito Del De la rayita Esta A ver Ahí Hay tacos De cebolla Y cilantro A ver Ahora La vamos a poner En parking Nos dio 900 975 980 Ahí Prácticamente Casi está en el 1000 Ok Entonces prácticamente Todo está bien Ok Ahí lo vamos a regresar A que siren Ahí está bien Ya nos podemos ir Así la voy a dejar Y para que el cliente vea Qué es lo que vamos a hacer Ahí Así que Quitamos freno Esto es nomás Se escucha Le digo al pollo Que me sigan Vámonos La llave Porque no tengo Para prenderla Oh Ya está prendida Muy bien Pues en este caso Nos vamos a ir ya De una vez corriéndola Así que Vean Aquí tenemos 670 En velocidad Puesta Ok Prácticamente Aquí tenemos Como que Siento que se Pasó Lo pasé Un poquitito Pues Un toque Nada más Ok Pero Ahorita nos vamos A desengañar Por ahí Para allá Ok Esto es Algo esta Que tú puedes Hacer aquí Verdad Para Que te puedes Desengañar Y no vayas a hacer Así como que vas a Comprar cosas Y en realidad No es eso Verdad Otro puedo ver Pensando Yo también Ya había pensado Que si era En realidad El Toretobari Verdad Pero Se me Hacía Algo Raro Que ya Lo había Programado Y no Hacía Ningún Efecto O sea Programándolo Y no Desprogramándolo Le daba Lo mismo O sea Que entonces No era Problema De Toretobari Sino que El problema Estaba Pues que Ya miraron Ustedes Verdad Que aquí Me está Dando una Lectura Y ahí Está dando Otra Así que En este Caso Nos vamos Ahora sí A entregarla Con el cliente Así que En este caso Ahí quedó Al millón Déjenme Prenda el aire Vamos a ver Cómo va a trabajar Ay Ay Papaya La desee La ya Así que En este caso No Pues Siren Déjenme Un poquito Más Aprovecha Sánchez Aprovecha Aprovecha Oh No Pues Siren No Pues con Aigrecito Pues ¿Quién No? Así Sí Ay Ay Aira Nomás Muy bien Iré Nomás Ay Papaya La de tu Sancla Pues Así que Nos vamos A ir Ahora sí Derechitos A entregarla Por allá Vive el cliente De cerca De aquellas nubes Allá Para allá Por ahí Nos vamos A ir Derechitos Donde Ven Ustedes Las nubes Aquellas Así que Esas nubes Se miran Por allá Por el Sobaco Del Diablo Hasta Poya Vamos A ir Hasta Para allá Poya Hasta El cliente Esperándonos Ya me habló Hace rato Que si Todo estaba Bien Y que si Necesitaba algo Que se lo metiera Así que Todo está bien Nos vamos A entregársela Para que el cliente Ya ande a gusto En su camioneta Después de 6 meses O 9 meses Dice que tiene Su camioneta Ahí parada Que no la ha podido Usar Porque Tenía ese problema Ok Así que Dice Que ya estaba Harto De que Nomás Estaba Paga 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 Seguranza Sin usar La camioneta Pues Que pasó Ahí Esas cosas Que están Pasando Eso es Falta De Por ver Le hablado Acá Sánchez Que pasó Que pasó Vamos a ver Aquí ya me paré Vamos a ver Las revoluciones 700 600 600 643 44 46 Aquí tenemos Ahí están Miren Ya si se pasa Un poquito O no No hay problema Ok Aquí el problema Estaba muy abajo Esta cosa Y en realidad Yo no sé Si alguien había movido O no Pero Ahí quedó Ahora sí Como quien dicen Al millón Ok Así que Ya la estaremos Siguiendo a entregar Espero y les sirva Esta información A ustedes Para los que tienen El escáner Pues pueden hacer eso Y los que no Pues lamentablemente Pues no lo van a poder revisar Pero aquí Aquí tiene esto Aquí Aquí te puedes engañar El speed Ok Del engine Hace que Las revoluciones Ahí te las está dando Del RPM Este escáner Es el 808 Autel Mira Este es uno de los mejores Que pudo haber salido Te recomiendo Que lo agarres Por las páginas Métete en Marketplace En el En el Esa En el marketing Ahí lo puedes buscar Autel 808 Tiene todas las funciones Que la mayoría Nada más No tiene como para que Puedes programar Un javis Y todo eso Bastantes Pero si La force Y te la puede programar Toretto Lento Ok No más Se va a poner Lento Y pues No va a estar A bajar Y pues Si va a trabajar Verdad Pero despacio Ok A modo De que El vaya agarrando Señal Y pues Va trabajando Ok Pero Si tú quieres Ponerle el servicio Puedes Hablas a la página Y ellos te ponen Otra vez Por otro año Que son como 900 dólares Otros Puedes pagar más Así que Ya depende De lo que tú Quieras gastar ahí Y el servicio Que tú quieras Tener en el En tu aparato Ok Pero este Te puedo recomendar Porque tiene Para bastantes Cosas Así que Ahí los voy a dejar A ustedes Porque Ya Mucho Wiri Wiri Y ahí nos vemos Así que Hoy es sábado Y pues ya Me quiero ir a descansar Ya que es sábado El día de hoy Pues Desde el Antier Les estoy grabando Todos los videos De esta troca Así que Pues ya Ya estuvo Ya Vámonos 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 Arregallos Suerte Y saludazos Para toda la banda Todos aquellos seguidores Saludos Espero Y les agrade El video Saludos Para el compa De Missouri Saludos Para el compa De Tennessee Para todo Que lado de Texas Saludos Para aquellos camaradas De California Saludazos Saludazos Y Saludos Para Los compas De aquí abajo De Sinaloa Arre con la que barre Saludos 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 Saludos